Mixtecasíhuatl, la poderosa señora de los muertos. Es la deidad femenina que rige el Mictlán, quien reina junto a Mictlantecutli. Se dice que de las dos deidades ella es la más flexible, pues es quien da el permiso para que las almas de los muertos regresen a este mundo. En su honor eran todos los festejos a los muertos en el mundo prehispánico. Se dice que su poder se extiende por todo el mundo de los muertos e incluso por el mundo de los vivos. Creada por Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, murió al momento de nacer, por lo tanto tuvo una fuerte conexión con la muerte desde un principio. Ella permanece atenta al cruce de los muertos por los nueve niveles del inframundo, ayudando y enviando mensajes a los vivos a través de los colibrís que habitan en el Mictlán, que en realidad son las almas de los que descansan en paz y que ahora son los mensajeros de los dioses. Mictecasíhuac, diosa de las tinieblas, del inframundo, poderosa señora de la muerte.